En 1917, en una aldea perdida remota de Portugal, en Fátima, la Santísima Virgen María se apareció a tres niños, a tres adolescentes que estaban cuidando de un rebaño. Son las apariciones de la Virgen de Fátima. Esas apariciones duraron desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre de ese año. El día 13 de julio, la Virgen María le dijo a los pastores que debían de pedir al Papa que consagrara Rusia a su inmaculado corazón. En ese momento estaba desarrollándose la Primera Guerra Mundial, que entonces era conocida como la Gran Guerra, porque, lógicamente, aún no había ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Es difícil que los tres pastorcitos de Fátima hubieran oído hablar de la guerra, pero bueno, no es imposible. Es mucho más difícil que hubieran oído hablar de Rusia, una aldea, repito, perdida en el centro de Portugal. Tampoco eso es imposible. Pero, desde luego, sí que es imposible que en el mes de julio de 1917 ellos supieran lo que iba a suceder el 25 de octubre de ese mismo año, porque en ese momento nadie lo sabía. Y el 25 de octubre, 7 de noviembre, según el calendario nuestro, 25 de octubre, según el calendario que se usa en la parte oriental de Europa, ese 25 de octubre se produjo la toma del poder en Rusia, el apresamiento del zar, posteriormente su asesinato, por parte de los comunistas. Y Rusia se convirtió en la Unión Soviética. Imposible que en julio los niños supieran lo que iba a suceder en noviembre, octubre, noviembre. Imposible. Y sin embargo, la señora, la Santísima Virgen, les dijo que era imprescindible la consagración de Rusia, insisto, quizá ni siquiera habían oído hablar nunca de Rusia, a su inmaculado corazón, porque de lo contrario, Rusia esparciría sus errores por el mundo. Aún no existía la Unión Soviética. Aún Rusia no era comunista. Rusia esparciría sus errores por el mundo, causaría miles de muertos la destrucción de países enteros, haría sufrir a la Iglesia e incluso pondría en peligro al propio Papa. Papa. Eso es una profecía. Y eso se cumplió. Al principio, los papas no hicieron mucho caso. Pero en la medida en que la Unión Soviética fue convirtiéndose en ese peligro anunciado por la Virgen, en la medida en que el comunismo fue demostrando su crueldad, en esa medida empezaron a preocuparse y a decir a ver si iba a ser verdad lo de las apariciones de Fátima. Y empezaron a hacer con mucha delicadeza la consagración de Rusia al inmaculado corazón, con mucha delicadeza para no ofender a los soviéticos. Hasta que San Juan Pablo II, 1984, unido a los obispos consagración, pero incluso entonces la hizo sin nombrar explícitamente a Rusia, sino por alusiones. Esa consagración fue dada por Válida, por Sor Lucía, la única todavía viva en ese momento de aquellos tres pastorcitos que habían recibido las revelaciones, las apariciones de la Virgen. Esa consagración tuvo como resultado que cinco años después cayera el muro de Berlín, que fue el principio del fin del imperio y de la tiranía soviética. Ahora, en este momento, en pleno contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Ucrania por Rusia, los bombardeos a las ciudades, la matanza de inocentes, los obispos católicos de rito latino de Ucrania han pedido al Papa que consagre Rusia y Ucrania al inmaculado corazón de María y el Papa, afortunadamente, en un gesto que le honra, ha aceptado. El 25 de marzo se hará esa consagración. Muchos obispos han anunciado ya que se unirán al Papa en ese momento, muchos obispos. El Papa, además, ha mandado a un cardenal de origen polaco a Fátima para que en su nombre, allí en Fátima, mientras él lo hace en Roma, haga la consagración. Creo que es un gran paso adelante que viene ciertamente con retraso, pero que hay que agradecerlo, apoyarlo al máximo. Y hay que unirse a esta consagración que el Papa, los obispos, van a hacer el próximo 25 de marzo. Es una anécdota histórica que cuando se estaban repartiendo Europa después de la guerra, varios países de la Europa del Este, católicos, quedaron bajo el dominio comunista. Y Churchill, el líder inglés, preguntó qué pensará el Papa de todo esto, a lo que Stalin, el tirano asesino comunista, respondió cuántas divisiones de tanques tiene el Papa. Bueno, se rió del Papa, se quedó con países como Polonia o como Hungría, Chequia, Eslovaquia, en fin, porque el Papa no tenía divisiones de tanques para impedirlo. Pero nosotros tenemos algo más fuerte que las divisiones de tanques. Tenemos el poder de la oración. Y por eso fue la oración. Naturalmente, junto con otras cosas, pero fue la oración. La oración y la consagración de San Juan Pablo II, la que derribó lo que los tanques no hubieran podido derribar, el muro de Berlín, el imperio espantoso de los soviéticos. La oración es nuestra mejor arma. Y me parece excelente que se vuelva a consagrar y que se consagre bien, citándola por su nombre, a Rusia y a Ucrania, al Inmaculado Corazón de María. Pero, no basta. Una consagración no es solamente el rezo de una oración. Sería demasiado fácil. La Virgen en Fátima habló, pidió que hubiera conversión y penitencia. Sin esa conversión, la consagración es simplemente un buen deseo, aunque tenga su valor. Es necesaria la conversión. Ucrania es el país de Europa y posiblemente el país del mundo donde hay más clínicas de, fecundación arrogada, clínicas donde se hacen, se embarazan a mujeres pagándoles dinero para que tengan los niños para otra persona. Son muchísimas las que hay. El gobierno las apoya con tal de que allí entren divisas. Eso está prohibido en muchos países, en Ucrania no. La gestación subrogada es una gestación, que es un negocio de éxito o que era un negocio de éxito hasta que ha estallado la guerra. En Ucrania el aborto es totalmente permitido hasta los tres meses, sin necesidad de que haya ningún motivo. Hasta los tres meses es válido y hasta los siete meses es válido con muy pocas excepciones. Más aún, el presidente Zelensky, que es visto como un héroe en la Europa Occidental, es un abortista totalmente convencido. Y aunque la legislación de su país es muy permisiva, hasta los siete meses, dice que es poco y que hay que ampliarla todavía más. En Ucrania está implantada la ideología de género. Los obispos, los obispos greco-católicos, en este caso, ya lo han denunciado y han protestado contra ello, por supuesto, sin tener ningún éxito en su protesta. Consagración de Rusia y de Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Magnífica noticia que hay que apoyar. Pero es necesaria la conversión. La guerra que está martirizando a Ucrania es inhumana, es espantosa. Pero no debemos olvidar los muertos, inocentes, que caen todos los días a mano del aborto en ese mismo país porque la ley lo permite. Insisto, una de las más permisivas del mundo y que aún quieren ampliar más todavía. Consagración con conversión. Si no, no habrá paz. Mientras que existan leyes asesinas contra los inocentes, quizá los aviones no derrumben edificios. Esperemos que así sea. Creemos en que Dios tiene el poder de parar la guerra y que nuestras oraciones son escuchadas. Pero hay otras guerras, hay otros crímenes, hay otros inocentes asesinados. Por eso, ¿consagración? Sí. ¿Unámonos al Papa en la consagración? Sí. Pero pidamos que junto a esa consagración haya una conversión de los corazones y que la Ucrania que salga de esta catástrofe sea una Ucrania mucho más humana, donde la vida de todos los inocentes sea protegida, sea salvaguardada. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias!